Comenzamos el tercer y último bloque del programa del día de hoy te voy a recordar que los niños de la familia pueden llevar el dibujo de una mascota o de un animal a la juguetería Peques depositan el dibujo allí el domingo que viene el domingo que es el día del niño vamos a estar sacando dos dibujos esos niños se van a ganar una orden de compras cada uno de 1.200 pesos y aprovechen a ir a la juguetería Peques porque tienen todos los regalos para este día del niño todos los juguetes que los niños quieren están allí los que ven en la televisión aprovechen porque también tienen muchísimos juegos de mesa tienen juegos para niños chiquitos para niños más grandes así que allí está el regalo ideal en juguetería Peques aprovechen a dibujar a su mascota o a un animal y depositarlo en la urna de nuestro programa que está allí en la juguetería Peques así sacamos los dos dibujos ganadores el domingo que viene bueno ahora sí nos vamos a ir nuevamente al ente descentralizado de control municipal allí vamos a hablar con proteccionistas que estuvieron allí presentes en esta reunión que realizamos con el EDECOM con autoridades del EDECOM y vamos a ver cuál es su balance sobre esta reunión y sobre este trabajo que vamos a comenzar a realizar en conjunto todos qué te pareció esta reunión con el nuevo personal los nuevos jefes del EDECOM bueno este me pareció regio porque de una vez por todas ponernos a trabajar todos en conjunto en aquello que más nos atrae hacía falta de que hubiese un consenso el hecho de trabajar en común por los cuatro patas es lo más hermoso que puede pasar muy positiva esta reunión es la primera vez que yo participo de una reunión así donde podemos interactuar en orden escuchándonos las diferentes proteccionistas de la ciudad y con ideas muy interesante el intercambio de ideas de acuerdo a la realidad que cada una vive en la ayuda en la ayuda de los perros me ha enriquecido mucho realmente escuchando los diferentes relatos dadas las experiencias de cada una una entiende que el norte es el mismo qué te parecieron los nuevos directivos del EDECOM totalmente positivo mi balance muy también con mucha idea de la problemática involucrados en el tema me ha tocado recibirlos en terreno viendo la situación la verdad que sorprendida gratamente hola a todos me parece buena buena la idea la iniciativa ojalá se comprometa mucha gente se pueda concientizar a las personas y a una tenencia responsable y bueno que eso lleve a que haya menos abandono menos perros preñadas menos perras preñadas perdón que se hagan responsables digamos de cada mascota el que pueda tener que tenga el que no que no tenga animales porque sí que no haya maltrato y bueno ojalá que de todo esto salga algo bueno y me gustó esta reunión porque por primera vez pudimos dialogar no hubo peleas que se puede y lo más importante la idea de las comisiones que para mí fue de 10 nosotros vamos a trabajar desde ALMA en la parte de caballo y la parte educativa que yo considero que porque también la parte educativa para los caballos que es el primer eslabón de esta cadena para evitar todo el maltrato y abandonados perros y gatos en la vía pública ¿Qué te parecieron estas comisiones de trabajo que se van a hacer? Para mí son muy positivas porque cada uno va a exponer sus ideas y aparte vamos a ser pocas personas pero después vamos a compartir la idea entonces ¿qué pasa? se va a poder trabajar mejor Oye se de cuenta que las autoridades nuevas de 10 y esta reunión feliz La reunión fantástica a mí me encantan que los directivos nos citen para ver cómo solucionamos la problemática severa que tenemos en Río Cuarto Entonces esta apertura bueno positiva 100% y nosotras también que estamos muy dispuestas a colaborar con la gestión porque tienen buenas intenciones para que esto progrese para el bien de toda la comunidad, de toda la sociedad Bueno me pareció excelente aparte que nos den un espacio y un lugar para que hablemos de las inquietudes y las necesidades que tenemos hoy en la ciudad porque si no nos ponemos todos de acuerdo tampoco vamos a tener ninguna solución específica Perfecto, bueno y que te parecieron las nuevas autoridades de la EDECOM y estas comisiones que se van a realizar al trabajo La verdad que me pareció excelente, una idea integradora y sobre todo también para trabajar más cómodos La ciudad tiene una gran problemática con los animales en la vía pública y hoy también se le ha sumado el tema de los caballos que vemos en la vía pública Entonces tenemos que trabajar en conjunto, integrarnos con un trabajo en común Bueno y llegamos al final de nuestro programa del día de hoy pero antes te voy a contar que el domingo que viene vamos a tener todo lo que estuvimos viviendo ayer en el festejo del día del niño de la capilla San Roque estuvieron realizando un gran festejo con sus mascotas porque sabemos que San Roque es el patrono de los animales Bueno Sentimiento Animal estuvo allí presente como todos los años haciendo el festejo del día del niño así que no te pierdas el domingo que viene el programa porque vamos a tener todo este festejo del día del niño de la capilla San Roque muchísimos niños festejando su día con sus mascotas algo muy pero muy lindo Bueno y también te voy a contar que estuvimos el miércoles pasado también en el Colegio General Paz con los niños de cuarto, quinto y sexto grado haciendo también una charla de tenencia responsable y el jueves estuvimos en el Colegio Ameguino así que también el domingo que viene te vamos a estar mostrando esta charla que estuvimos dando de tenencia responsable en conjunto con el EDECOM con proteccionistas invitamos a todos los colegios, a las instituciones educativas que se comuniquen con nosotros los directores o maestras para que podamos realizar un trabajo en conjunto ir a dar una charla de tenencia responsable instalar esta temática que es muy importante para que la trabajen en los colegios y en las escuelas de nuestra ciudad ahora quiero agradecer a Amica Calzados como siempre por el calzado recuerden que en Amica Calzados están liquidando con el 30, el 40 y hasta el 50% también agradecer a De La Caro miren que bueno que está el conjunto del día de hoy este jean es de la nueva temporada y este suetercito también es de la nueva temporada miren que bueno que está bordado todo con mostacillas muy pero muy lindo también agradecer a Para Elisa Joyas y accesorios te voy a contar que para Elisa Joyas y accesorios hoy mismo va a estar a partir de las 16 horas en la feria Cocoliche en Elvis en Alvear y Colón y para Elisa Joyas y accesorios te va a ser un 10 y un 15% de descuento pago el contado así que acercate a Elvis también agradecer como siempre a Pelo Dobrado que lo baña, lo peina, lo deja divino a Morgan para todos los programas y de esta manera cerramos el programa del día de hoy recordá que hasta mañana tenés tiempo de votar todas las fotos del concurso Lazos por los 6 meses de Alimento Lazos totalmente gratis también tenemos nuestra nueva encuesta en Instagram y en Facebook qué sentido tiene más desarrollado tu mascota para participar por los mil pesos de combustible de YPF Marijo y la semana que viene vamos a sacar los dos dibujos de la juguetería Peques así que los niños de la familia ya se tienen que poner a dibujar a su mascota o un animal y depositarlo en la urna de la juguetería Peques de esta manera cerramos nuestro programa del día de hoy nos vemos el domingo que viene domingo del día del niño chao 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 ¡Suscríbete al canal!